...de un cacácio de menor de edad, a preguntarle, y voy a citar textualmente de memoria la pregunta. Le dije, Dr. García, ¿alguna vez ha sido usted sometido a un tratamiento psiquiátrico o a una cura del sueño? Usted no me quiso responder entonces. Usted se enojó conmigo y dijo que la pregunta era un golpe bajo, en lo que yo no estuve ni estoy de acuerdo. ¿La puede responder hoy, 16 años más tarde? Sí, Dios ha querido que me la preguntara en víspera de una victoria, y se la respondo, espero, en víspera de otra. No, jamás he tenido un tratamiento psiquiátrico. Necesito un tratamiento psiquiátrico el psicópata, el desequilibrado, el que vive dos realidades, que tiene un profundo problema de personalidad. Yo pienso que no lo tengo, soy un poco impaciente, como usted lo es posiblemente, pero he explicado bien que en el año 79, seis años antes de la pregunta, tuve mi primer encuentro con la muerte de un ser extraordinario y mítico para mí, más que un ser humano, casi un apóstol de Cristo, y eso después de un entierro que duró interminablemente seis días, seis días con el cadáver de Víctor Raúl, yo estuve emocionalmente destruido. Entonces, creo que cometí el error de pedirle a un médico, amigo, ¿qué se puede hacer porque uno no puede sufrir de esta manera? Y él me dijo, pues toma tranquilizantes. Fui por eso a esa clínica. A la Virgen del Carmen. Pero si hubiera sido otra condición, hubiera acabado en Larco Herrera, Jaime. Sí, donde han debido acabar muchos políticos que han hecho estropicios con este país. Y periodistas, y periodistas. Yo no tengo ningún remilgo, oiga usted, doctor García, en confesar que yo he sido sometido a sucesivos tratamientos psiquiátricos de los que, como es obvio, he salido perfectamente de acuerdo y equilibrado. Todavía no le he dado mi diagnóstico, no se anticipa. La pregunta es la siguiente. Nadie tiene de malo, puede decir, a la psiquiatra. Nada tiene de malo. ¿Es como ir a un médico clínico? Nadie quiere decir que esté en loco, por supuesto. Pero usted... Michel Foucault había escrito la historia de la locura para demostrar qué es lo que se conceptúa, se considera como locura a lo largo de la humanidad. Y hoy día consideraríamos como absolutamente cuerdos y adelantados de su tiempo a los locos de antes. Hoy día millones de personas van al psiquiatra, que se ha banalizado como un médico que atiende todo como una gripe. ¿Usted ha ido a psiquiatra en los últimos 11 años? No, no. ¿Usted fue a psiquiatra alguna vez siendo presidente del 85 al 90? Alguna gente que me escucha diría que lo necesitaba, pero no. Yo no podría desmentir a esa gente. Yo lo sé, pero usted ya me dio de alta, doctor Bailey. El otro día ya dijo que me ha encontrado maduro, sano y cuerdo. No. Por varias razones no. Primero porque no he tenido nunca un trauma que yo sienta como que obstaculiza mi capacidad. Yo tengo en eso, intento tenerlo y lo recomiendo a los muchachos, la idea de que cualquier pésima noticia que hay hoy día, mañana pasará. Y no hay que quedarse en ella y desesperarse. Así les enseño a mis hijos, yo. Pero el segundo tema, imagínese usted, usted conoce bien cómo somos nosotros los peruanos, que un psiquiatra fuera a ver al candidato, al diputado o al presidente. Se guardaría el secreto, aunque fuera simplemente para conversar, porque el psiquiatra hoy día es como un confesor. Ha sustituido al viejo confesor religioso de la iglesia, ¿no? Lo durmieron clínicamente, es decir, lo durmieron, le dieron una subinyección de fenobarbital y durmió dos o tres días consecutivos. ¿Pasó usted por una cura del sueño para recuperarse de esa devastadora pena por la muerte de Víctor Aul? No, yo tomé diazepam, que es un tranquilizante, que cualquier persona toma y compra, está permitido. Pero no, no fue una cura de sueño. Una cura de sueño es un periodo largo en el cual, aparte de la cura de sueño, usted es sometido a un tratamiento psiquiátrico intensivo, donde le preguntan sus traumas de papá, de mamá, sus traumas íntimos, ¿no? Pero el doctor Stavridis me dijo a mí por teléfono, y yo supe guardar, por supuesto, la debida reserva a la que él, como médico profesional, estaba obligado, que fue su psiquiatra por varios meses. No, 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 no. Pienso que el doctor... Tiene ahí un lapsus de conciencia por el largo tiempo transcurrido. Alam, pero nunca tomó usted litio. Careta cita una frase que es delirante, que dice, nunca he tomado litio ni volveré a tomarlo. No. Careta cita una frase. Esa es muy graciosa y a veces le gana al francotirador, pero no. ¿Nunca en su vida ha tomado usted litio? No, litio no. Litio no. He tomado el Valium. Cuando era muchacho, usted se tomó un Valium. Dice que para descansar bien antes del examen. Quizás debiera haberlo tomado antes de venir al examen del francotirador. Y no admite como cierta, en fin, la conjetura médica, tal vez de sus detractores, según la cual usted fue un maníaco depresivo. ¿Usted rechaza eso? No, yo no tengo manía depresiva. Puedo decirle absolutamente, certeramente. Pero tiene la manía... Alguien me bautizó como caballo loco, lo cual reforzaba, subrayaba esa característica psicológica. Pero puedo decirle que dentro de los parámetros, yo me considero cuerdo. Sé reprimir cualquier esfuerzo de saltar al cuello sobre mi oponente. Pero qué lástima que no supo reprimir ese instinto cuando saltó sobre mi cuello y me sacó usted de la televisión, doctor García. Jaime, ¿por qué dice usted, habla usted de leyendas? Y una cosa es que el dueño de un canal, porque quiere estar bien con el gobierno, haga lo que cree que el gobierno quiere que él haga. Y otra cosa es que yo pida que a un periodista... Nadie, ese es el único punto negro en el cual en realidad estoy en desacuerdo. ¿Usted nunca pidió que me sacaran de la televisión? Jamás, Jaime. Jamás. Jamás. Por una pregunta. ¿Cómo voy a pedir que saque a un periodista joven? Pero usted no me quería ver en televisión, doctor García. Si usted me veía en televisión, cambiaba de canal en el ámbito. ¿Y cómo lo sabe? Interpreto, leo, adivino su pensamiento. ¿Sí? ¿O alguien se lo ha contado? Tengo que preguntar en mi casa qué hacía usted por ahí. Muy bien. ¿No tiene usted ninguna dolencia, enfermedad que los peruanos debamos con...? Digamos, yo creo que la información, la historia médica de un candidato presidencial es información relevante y debe ser conocida. Sí, naturalmente. ¿No hay ninguna dolencia... No... ...de la que usted esté aquejado? Jaime, usted aprenderá dentro de 15 años, la edad es una dolencia. A partir de los 40 comenzará a leer así, y a partir de los 50 su tasa de colesterol crecerá, aunque usted no quiera. Entonces, si yo tuviera algo que decir, sí, yo soy un cuidadoso del colesterol, vivo... nunca he tenido muchísimo, pero 240, si se proyecta 10 años puede ser un ataque cardíaco, entonces me tiene usted tomando tomate serrano en ayunas, ¿no? Pero nada más. Dos preguntas antes de ir a la primera interrupción publicitaria que me ruega Jimena. Esta es una pregunta que a lo mejor no le va a gustar mucho. Uh, ya viene la cosa. A ver. Pero yo le ruego que si usted gane, pues, este... permita que siga en televisión. No, eso dígaselo a Baruch Hitcher, que es el dueño del canal. Ya. ¿Hay alguna gente amiga mía, que no tiene nada personal contra usted, créame, ah? Que dice, yo no sé por quién votar. Porque no sé si votar por un maniaco depresivo que lo fue o lo sigue siendo, o por un mitómano compulsivo. ¿Qué hacemos, doctor García? Dele a usted la solución. Voten por una persona que, aparte de no ser maniaco depresivo, sabe reconocer sus errores, sabe aprender de ellos, y sabe garantizar que el tiempo pasado no puede repetirse porque entiende que el mundo cambia. ¿Pero usted asume como válida la premisa de que Toledo es un mitómano? Usted lo ha dicho, yo no. Lo que pasa es que a veces Alejandro dice una cosa... Fíjese en el debate, dijo, vengo de Espinar y... Pero qué mala suerte. Al día siguiente yo tenía programado un viaje a las nueve de la mañana a Espinar, y llegué y todo el mundo me decía, nunca estuvo acá. Entonces se enojó mucho, ¿no? El otro día dijo que su mamá murió en el terremoto. Yo respeto mucho las muertes, pero parece que no era así. Murió, por lo visto, cinco años después. Pero usted, en honor a la verdad, también ha dicho algunas mentiras en su carrera pública como político. Quizás he dicho cosas y no las he cumplido. Pero decir algo sabiendo que uno no lo va a hacer, eso es mentira. Quiero por fin liberarlo del acoso, me imagino irritante, de este tema médico para ir ya a la publicidad. No, si estoy feliz de seguirlo tratando. Ah, muy bien. Magnífico. ¿Está usted loco, Alan? Estoy loco por el Perú, si usted quiere. Diez años de locura he tenido por volver a mi tierra, y lo que más agradezco a Dios y al tiempo es haber logrado estar en mi tierra otra vez. Pero hay que estar un poco loco para querer ser presidente del Perú. Después, además de la experiencia terrible y catastrófica que usted tuvo en su primer gobierno. Y después de la rica experiencia que ha adquirido por ese gobierno, que también tuvo aciertos, Jaime, sea usted objetivo, pero sí, alguna gente me ha dicho, parecen un par de locos peleándose por ser el piloto del Titanic que está al lado. El Perú está en un grave lío, un grave problema emocional, político, moral, económico, social. Yo quiero ayudar a sacar de ese problema al Perú. Por eso estoy peleando. ¿Me permite usted una chanza o chirigota? ¿Sabe cuál fue el principal acierto de su gobierno? Sacarme a mí de la televisión porque me permitió... Toledo. Vamos a la publicidad. No, sí se ve eso. Se ve. Ya volvemos con Alan García, candidato presidencial, que ha venido por fin aquí a la invitación del francotirador. Y ha dado la cara. Y estoy seguro de que no defraudaremos la expectativa justa de la ciudadanía. Volvemos a seguir. Bienvenido de vuelta al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos conversando con Alan García, a quien no tenía el gusto, si se puede decir que es un placer, porque quizá pueda ser también una forma de autoflagelación, de entrevistar en mi programa. Alan, usted... Gracias por la tolerancia. ¿Hizo que confiese su masoquismo de esa manera? Bueno, no le voy a decir presidente. Ah, el otro día le dije presidente y me han dicho que estuve muy salamero, porque Álvaro, digamos, rescatando las formas democráticas, se refirió a usted como presidente. Yo dije lo mismo, en la esperanza de que eso suavizara un poco la atención y permitiera que usted se presentase aquí en el francotirador. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde ha pagado usted, Alan, sus impuestos en los últimos años? Como residente en Francia, país en el que entiendo sus hijas, su hijo han acudido a la escuela, ¿ha pagado sus impuestos allí? Desde 1995, sí. ¿Y antes, entre el 92, que se fue y el... Tenía ingresos erráticos en Bogotá. Y en Bogotá la tasa mínima de pago por renta, salarios, pensiones, es muy alta. Si usted ha declarado un ingreso mensual, sumando o combinando diversas fuentes de trabajo, aproximadamente de 10 o 12 mil dólares, correcto, mensuales, y entiendo que los impuestos en Francia son bastante elevados, es decir, son... ...ponedosos, superiores al 40%. Terribles. No, pero el 40% cuando usted tiene un ingreso muy alto, pero conforme el ingreso es menor. No olvide, Jaime, que estamos hablando de Francia. En Francia el promedio per cápita es de 22 mil dólares frente a 2 mil del Perú, y los salarios por consiguiente son igual de altos. El salario mínimo es de 1.400 dólares. Un profesor de universidad gana en este momento 6.500 dólares, 7.000 dólares. Mensuales. Mensuales, sí. Pero a lo que iba, de esos 10 o 12 mil dólares, descontados los impuestos, porque presumo que es una cifra antes de impuestos, le quedaban a usted poco más de la mitad. No, no, no. No porque lo que se declara como salarios y pensiones, por ejemplo, casi no paga impuestos. Tiene una bonificación por la cual se reduce a la mitad la suma de salarios y pensiones sobre lo que usted declara. O sea, que usted no pagaba impuestos, por ejemplo, sobre su pensión de expresidente, que ascendía como a 2.400 dólares mensuales, sobre eso no. Supóngase que en ese caso se paga más o menos sobre 1.000 dólares. Ellos aplican inmediatamente una bonificación, porque se supone que siendo pensión, no es salario, usted ya ha pagado a lo largo de su vida, en donde naciera o donde esté. ¿Sus hijos fueron siempre a la escuela pública en París? En una época fueron a un colegio privado, pero en Francia. ¿Es verdad que ese colegio privado era el Gerson? No, el colegio Gerson, sí. Gerson. Sí, yo me he dado cuenta. Porque tengo que hacer honor a mi... Pero me gustan las personalidades lúdicas, las personalidades juguetonas. Pero lo interrumpí, iban a esa... Sí, iban a ese colegio durante un año, al colegio Gerson, pero a dos cuadras está el, digamos, uno de los tres grandes colegios públicos de París. Usted sabe, ahí el Enrique IV, que es el colegio donde va la aristocracia intelectual, los hijos de los profesores, de los políticos. Allá hay que ser muy pistoneado, como se dice allá, hay que tener mucha vara para que entren los hijos de uno. Es un colegio al que yo hubiera ido en París, digamos. Yo me imagino que sí. Ahora, ¿cómo hubiera salido? No sé. Pero después de Enrique IV está este colegio Jansón de Sallí. Es caro, cuesta como 500 dólares mensuales, más o menos, por alumno, ¿no? Querido Jaime, le estoy diciendo que es colegio público. En Francia, donde hay democracia, la enseñanza pública no cuesta un centavo. Yo no pago ni la hoja de inscripción de mis hijos. Los hijos, es más, tienen derecho, porque somos familia numerosa de cuatro hijos, a tener almuerzo en el colegio. Y todos los libros, escúcheme, se los da el Estado. Estupendo. Todos los libros. Usted compra lapicero y cuaderno. No se paga un centavo. Es decir... Y la Universidad de Josefina. Por eso es que yo he venido un poco a poner el tema de la justicia social de nuevo, porque el que está afuera se da cuenta de ciertas cosas que el que está adentro no. Usted llega, compra un remedio y se da cuenta, oiga, esto vale cinco veces menos en Francia, o en España, o en Estados Unidos. Usted llega y pide un Kentucky Fried Chicken, no es un ataque al candidato Descanseco, me parece. Sí. Y resulta que vale más que en Francia. ¿Por qué? Entonces, usted llega y le dicen, oiga, en el colegio más humilde del Estado, se paga una cuota a la APAFA para matricular a un niño, hijo de un desempleado. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si la educación tiene que ser gratuita? Si hubiera escogido vivir en Estados Unidos, la Universidad de Josefina me hubiera costado, no sé, 20 mil dólares por año por seis años. Sí, sí, mucho dinero. 120 mil. Mucho dinero. En Francia no ha pagado un centavo y tiene el mismo nivel. Déjenme aclarar un par de puntos, porque yo soy un poco despistado y soy un poco lento para entender. ¿En una época fueron a un colegio privado y sí pagó o no? Sí, el colegio Yersón, pero es uno de los colegios privados más baratos. Allá existe la escuela Alsaciana, que es de los grandes, los nobles. Hay unas escuelas en la Normandía que son para niños internos, donde seguro usted hubiera ido. Pero en los colegios, digamos el Guadalupe, el Guadalupe, que es el Yansón de Sallí, es absolutamente gratuito y están allí hace cuatro años, cinco años. ¿Está dispuesto usted, Alan, a presentar sus declaraciones de impuestos en Francia de los últimos tres años? ¿O no va a hacer pública esa...? Yo creo que usted debería hacerlo. Usted ha dicho, no, si soy presidente electo, mostraré esos documentos. ¿Por qué en aras de la transparencia no lo hace antes? No, pero yo no he dicho nunca que no quiera mostrarlos. Lo que pasa es que a veces me hacen unas preguntas. Yo cumplo la ley. Y cuando me han dicho, hago usted una declaración jurada, oiga, eso lo hizo el doctor Toledo porque le encontraron una cuenta de 700 mil dólares. Y entonces salió del paso diciendo, presentaré mi declaración. Le dijo, no, la del sobrino. Pero, en mi caso, nadie me había dicho, no hay ningún reglamento ni ley que diga, para ser candidato usted necesita presentar. No, por supuesto. Entonces, por esa razón... ¿Cuánto más o menos pagó usted en impuestos el año, el ejercicio fiscal del 2000, más o menos? Me pone usted a pensar, supongamos que unos 6 mil dólares, más o menos, ¿sí? Hay mucha desgrabación. Francia es un país donde las familias tienen dos hijos. Es un país que retrocede demográficamente, usted sabe, ¿no? Nacen menos que los que mueren. Sí. Entonces, cuando tiene usted una familia numerosa, tiene usted la mitad de los pasajes en tren, la mitad de los pasajes en metro, y además las desgrabaciones de su monto a pagar, son muy grandes. O sea, usted tiene una suma a pagar de ingresos y le bajan muchísimo por cada hijo, ¿no? ¿Se puede decir entonces que usted ha vivido... ¿Usted ha sentido que ha pasado pobreza en París? No, no. Pobreza no. Pobreza no, pero sí el problema de sentir que uno está... Bueno, la electricidad es más barata que en Lima, por eso he venido a hacer un lío sobre el tema. El teléfono es más barato que en Lima. Por favor, las medicinas, cuatro o cinco veces más baratas. No estoy haciendo publicidad. Pero, si usted siente que tiene que pagar cada mes dos mil, dos mil quinientos dólares de alquiler, y que usted no sabe si Fujimori se queda otros cinco años, entonces hay un momento en que dice, oiga, mire, ya está bueno de ser un lío así. Desde luego, yo no me atrevería a reprochar la decisión de hacer un crédito hipotecario para no echar el agua en alquileres. Pero entonces, la pregunta ahí es la siguiente, doctor García. No se ha entendido bien de dónde salieron esos cien mil dólares para la cuota inicial. Jorge del Castillo dijo, fue una colecta, donaciones de amigos, usted dijo la otra noche en 24 horas, yo puse sesenta mil e hice unos préstamos por cuarenta mil. Exactamente de dónde salieron esos cien mil dólares. Sí, yo en ese momento tenía sesenta mil dólares. ¿Producto de unos ahorros? Es producto de mi trabajo, porque usted y yo he trabajado en 20 cosas. Ser expresidente le abre a uno muchas puertas, y en Europa respeta mucho a un expresidente. ¿Lo puedo interrumpir aquí? ¿Por qué? ¿No fue un error cobrar, Alan, los considerables miles de dólares que le pagó el Estado peruano? Sí, desde luego, pero un Estado capturado por una gavilla de delincuentes, como eran Fujimori y sus secuaces. ¿No hubiera sido mejor que usted dijera, no cobro mi pensión de expresidente, porque es plata manchada de Fujimori y Montesinos? No, porque entonces estarían en ese caso millones de peruanos que cobran pensión. No pida pues extremos, Jaime. Usted tiene una posición comodísima, es un hombre de televisión importante, tiene usted una posición muy cómoda. ¿Pero por qué tenía yo que renunciar a una pensión que es exigua? Es muy poco lo que recibe el presidente Belabunde y lo que recibo yo. No, pero además en un momento la bloquearon, después pagaron todo junto. No, yo no pensé nunca hacer ese alarde un poco demagógico de decir, porque no es dinero de Fujimori finalmente. No. Es un derecho adquirido y es una pensión que tiene un expresidente. Pero era usted un perseguido de esa dictadura que al mismo tiempo tenía un ministro de Economía que le emitía unos cheques mensuales. Bueno, no era el ministro directamente, nos paga el parlamento, pero no, era necesario pedirlo. Muy bien, pero lo interrumpí. Era necesario pedirlo. Usted tenía unos ahorros, 60 mil dólares. Sí. Y entonces pedí, no voy a decir, las dos personas que pusieron algo. Pero debería usted decirla. No, no es coherente ni bueno. Primero, permítame consultarles, ¿ah? Permítame consultarles. Pero el pueblo peruano debería saber a quién es el probable presidente del Perú les debe plata. ¿No le parece usted que... Le debo plata a mucha gente. Le debo plata al banco de la región norte de París, que me hizo un crédito. Le debo plata a personas que me han prestado para la campaña electoral. Le debo plata a radioprogramas del Perú y espero que... ¿A radioprogramas? Pero naturalmente... ¿Ah, sí? Tengo una letra firmada y espero que no la haga efectiva, este... No, bueno. ...activamente. No, Manuel, es un caballero incapaz. Sí, yo estoy seguro. Pero yo ahí me permito discrepar, porque yo sí creo que es importante que probablemente el próximo presidente del Perú nos diga a quiénes les debe plata. Porque se puede prestar a una suspicacia. No, no, porque si fuera... Querido Jaime, si estuviéramos hablando de tres millones de dólares o de un millón de dólares... Oiga, no. Usted necesita un puente de 40 mil dólares para completar una cuota inicial. Digamos, no es pues... No son los tesoros del faraón, ¿ah? Bueno, esta es mi última pregunta en el tema de las cuentas personales. Vamos ya a la publicidad. ¿Cuánto gana el... Si usted gana la elección y se convierte en el presidente legítimo y constitucional del Perú, al que nadie le va a regatear, en fin, su legitimidad, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuál es el sueldo del presidente? Honestamente no sé qué gana el presidente en este momento, qué gana el doctor Paniagua. No, Fujimori ni... Pero es que Paniagua gana como congresista 5 mil dólares. Claro, entonces gana un poco más que 5 mil, Jaime. ¿Ah, sí? En conjunto ganan 10 mil dólares. Claro, 10 mil. Por eso he dicho que hay que cortarles el sueldo a la mitad. 5 mil ya es suficiente. Pero yo tengo una preocupación por usted, aunque no me crea. Es decir, si gana la presiden... No, que no le creo nada. Si gana usted la presidencia, ¿no le va a alcanzar para pagar la hipoteca al banco francés? Los 2 mil dólares, ¿cómo no? Si gano la presidencia, tengo que vivir acá. Y esa casa se alquila y se paga sola. Si ese es el negocio, Jaime. ¿Alquilaría usted su casa? Naturalmente. La alquila y se paga sola, y está capitalizando usted eso, y tiene un capital. Última pregunta lúdica. Y ahora sí a la franja electoral. ¿Por qué no le dice, pues, usted al banco francés, le pago el 10%? ¿Por qué no se pone usted así tan valiente como se puso con la banca internacional en su gobierno? Usted decía, yo pago el 10%. Dígale, le pago el 10% y nada más. Bueno, se puede refinanciar. ¿Por qué no? Puedo placerle un planteamiento. Quizás no el 10%, pero puedan aceptar que se alarguen los plazos. Claro. Sentados en una mesa y conversando, yo estoy seguro que aceptarían. Muy bien. Publicidad, en realidad, franja electoral, que es una obligación a la que estamos sometidos como ciudadanos. Y luego seguimos conversando con Alan García, que ha tenido la gentileza de venir esta noche al francotirador. Volvemos. Alan García está en el francotirador. Y supongo que ya no es una novedad para ustedes, porque presumo que nos están acompañando desde el principio del programa. ¿En su gobierno, Alan, se robó? ¿Está dispuesto a admitir eso? Bueno, en todos los gobiernos se roba. Esto es lo dramático. En todos los gobiernos se roba. Usted elige personas, pero no está en el alma. Solo Dios está en el alma de una persona. Entonces usted cree en una persona, de pronto lo traiciona. ¿Y qué hace? No se enfade conmigo, ¿eh? Pero hay mucha gente, o hay alguna gente que cree que usted también robó. No, Jaime. Ahí hay un problema de percepción. El que creó toda esa leyenda fueron adversarios políticos, pero además montesinos. Pero yo creo en tener un sitio en la historia del Perú. Lo puedo decir hasta con descaro en el sentido de decir, mi lucha ha sido por tener un sitio. Y vuelvo porque quiero restituir y limpiar el sitio que algunos errores malograron y yo hubiera querido tener. Pero yo no necesito dinero. Jaime, yo no necesito dinero. Con el afecto de la gente. Poder hablar. ¿Usted sabe lo que es poder hablar a las multitudes? Poder estar en un programa de televisión así, mientras nos escuchan cientos de miles o millones. ¿De qué le sirve el dinero? ¿Nunca, nunca, Alan, siquiera intentaron sobornarle, coimearle? Es decir, ¿nunca alguien osó ofrecerle un soborno? No, no. Eso no creo, oiga. No, no a mí directamente. Pero le ofrecieron negociados, comechados. Gente que dice que a cambio de hacer un gran negocio pueden ayudar al partido. Eso se escucha. Eso se escucha. ¿Usted rechazó alguna vez un negocio turbio o ilícito que le propusió? No, nadie ha tenido la audacia de proponerme un negocio turbio. Nadie. Si usted nunca tocó un centavo del erario público, ¿por qué, se preguntan los suspicaces, se acogió a la prescripción? Es decir, ¿por qué no? Así como le reclamamos a Toledo, hágase el ADN, para saber la verdad, hay una suerte de ADN legal que usted no se ha hecho. Quiera ir a los tribunales y decir, yo soy un hombre inocente, júzguenme. Pero dos cosas, querido Jaime. Primero, del 90 al 92 yo estuve en el Perú dando la batalla diariamente. Fui absuelto por la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema se negó a juzgarlo. No, es otra cosa, porque yo puedo decir que usted se ha robado Canal 2 y la Corte se negará a juzgarlo porque no hay ninguna evidencia sino un rumor. ¿Me entiende? No, la manera de verlo a Alan García es posado y respondiendo como un delincuente. Muy bien. Pero lo que ha hecho la Corte Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir que ya hay un tema juzgado. Y eso es lo que ha permitido que la actual Corte Suprema diga, nos acogemos a este criterio. En cuanto a lo segundo, Jaime, por favor. Según he escuchado ayer en el Vladivideo y en muchos Vladivideos, Montesinos tenía una obsesión por García. Sabía que podía, por lo menos, contener sus abusos o contrapesar su poder si yo hubiera tenido ocasión de hablar, de movilizarme dentro del Perú. Entonces, él tenía la obsesión total de destruirme con su poder judicial y lo usó. Todos saben que el poder judicial estaba a órdenes de este hombre. Ah, no, absolutamente. Yo le discuto eso. Bueno, pero entonces, Jaime, han tenido 11 años. Han visto una tras otra hasta la factura donde compré la cuna de mi hijo. Esa es cosa risible. Han contado los ladrillos que tenía la casa de Naplo para ver si correspondía a las facturas de compra. Dos años. Y luego, durante toda la dictadura, me han echado la policía del mundo encima. Han preguntado reiteradamente a través de Interpol a todos los bancos. Jamás a mí me han encontrado un centavo. Ya van 11 años. Bueno, muy bien. Entonces, le ruego que me responda minuciosa y francamente a esta pregunta. ¿Cuánta plata tiene usted en cuentas bancarias en el extranjero? En este momento, en cuentas bancarias, tendré en mi cuenta personal unos 6 mil dólares. La cuenta profesional debe tener mil dólares. Garidel, la empresa de transportes, ya no tiene cuenta en este momento. De manera que yo, cuando han venido mis hijos, remito lo que me cobra aquí la doctora Judí de la Mata. Y una pequeña ayuda que se usa para que sigan pagando los 2 mil dólares de la hipoteca y además los gastos que tiene la casa. ¿No tiene usted más de 10 mil dólares en el banco, Alan? No, no. Le piden publicidad... ¿Otra vez? Oiga, es una cosa increíble, ¿no? Oiga, pero nos están vendiendo como qué, señores de Canal 2, por favor. Nos están vendiendo... Estamos perdiendo audiencia, estamos perdiendo audiencia. Cada corte es una pérdida de audiencia, Jaime. Reclame. ¿Usted cree eso, sí? Sí, mire... Bueno, pero usted que dice que hay que bajar las tarifas... Hay que bajar la publicidad también. Regresamos enseguida con Alan García aquí en El Francotirador. De acuerdo. Alan Sandra me dijo... Estamos viendo, pues, ¿qué le pregunto a Alan, no? Bueno, entonces me dijo, pregúntale por el reloj, porque yo sospecho, y ella es muy avispada, que ese reloj mide las pulsaciones. ¿Eso es verdad? Sí, pero cuando uno le pone... se pone en el pecho una banda. Cuando uno hace jogging y se pone en el pecho una banda, este reloj registra que está a 130, 140. Y ahora, ¿ahora está cuánto? A 150, 160. No, ahora estoy bradicárdico, estoy a 50. Porque la entrevista está un poco baja. Ah, no me diga, me está usted asociado. Pero esa es una señal de que usted tiene una preocupación por su salud. No, no, no. Le voy a decir la verdad, la verdad ante todos. Lo compré para medirme las pulsaciones cardíacas, porque yo hacía gimnasia, carrera. Pero hacía gimnasia cuando estaba en el colegio de Guna, en el Barranco. No, no tiene usted el cuerpo de un gimnasta. Ahora tengo el cuerpo de un candidato que come tamales, lechones, cabritos, come de todo por donde va. Pero usted tampoco tiene el cuerpo de un gimnasta. Yo tengo el pecho de un murciélago, de una gaviota. Sí, las aficiones del murciélago también. Pero no, ¿sabe cuál es la verdad? Que como usted puede ver, le gustó esa, ¿no? Como usted puede ver, en este reloj se ven muy fácilmente los números. Y para las personas mayores como yo, se ve fácilmente el número. Además, usted necesita ayuda con los números. Nunca ha sido usted muy despierto, la verdad. Con los números en la economía, en las cifras. No es una de sus fortalezas, digamos, ¿no? Bueno, me lo he pasado estudiando este tiempo para cubrir esa flaqueza. A ver, vamos a ver si los estudios han fructificado. Pónganle usted un número a su primer gobierno, del 0 al 20. Haga usted de profesor y evalúe a su primera administración. Qué desgraciado es usted. En dos temas. La administración se puede ver desde el punto de vista político-social y desde el punto de vista económico. Pero haga usted un promedio, ¿no? No, pues le doy los dos. Yo diría... A ver. Yo me jalaría. ¿Se jala? Se jala. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, mire, esa es una primera coincidencia esta noche. Vaya. Yo también creo que su gobierno... ¿Qué nota le pondría a él? En economía, 0,8, pues. Yo le pongo 0,5 en economía, pero usted no me ha preguntado mi opinión. Y en el área social... Y en el área social creo que, uno, hubo libertad de prensa absoluta, salvo el señor Bailey que se autoexiló. En segundo lugar... Debe soltar una carcajada. Hubo... Haría bien para romper el hielo. Hubo, en segundo lugar, creo que un impulso, hubo voluntad de hacer cosas por la gente para que comiera más. Y finalmente tuvo más trabajo, eso nadie lo duda. Entonces le pondría un 12, pero el promedio ha jalao. 10. Sí. General García le pone 10 a su primera administración. Sí. Sí. Si usted se jala a sí mismo como presidente, ¿por qué debemos votar entonces ahora por usted? Porque soy el alumno que repite el curso, y esta vez va a tener 20. ¿Sí? Sí, sí, porque es imprescindible si uno sueña con la historia y con un sitio, pasar el examen. Uno, del equilibrio fiscal y de la inflación y del respeto a los ahorros. Yo sé que sí, yo logro, en los primeros dos años, mantener una inflación del 4% y garantizarle sus ahorros a todos. Ya pasé el examen histórico. ¿Esa es una promesa, Alan? ¿Promete usted solemnemente que la inflación no va a pasar del 4% a lo largo de su gobierno? Sí, yo hago la promesa, pero por favor, es que uno tiene que cuidar aquello en lo cual a uno lo han atacado. Y son dos temas. Primero, yo haré lo que sea, por dar trabajo, por estimular la agricultura, por la producción, le voy a explicar después cómo es eso. Pero, siempre y cuando el equilibrio fiscal y la estabilidad de la moneda, y el nivel y la seguridad de los ahorros no sean tocados en absoluto. Celebro oír eso. Llamaré a los 100 mejores técnicos peruanos. O sea, nadie de su partido. Le ha dicho que es un desgraciado a usted. Pero... Pero usted, a ver, ¿a quién le ofrecería usted el Ministerio de Economía? El otro día dije, mencioné algunos nombres, y los ponen en vergüenza los señores. No me haga decirlo eso, se lo digo el 4%, le garantizo. Como usted se va a quedar en la televisión, estaré el 4% en su programa. No haga usted promesa, no haga usted promesa por mí. Pero bueno, la primera, no promesa, la primera preocupación personal, y quiero que me entiendan todos, en mi preocupación interna, en mi foro íntimo, no es un problema de que la economía estuvo mal. Es verdad que estuvo mal en los dos últimos años del gobierno. Nadie se acuerda de los tres primeros, pero los dos últimos estuvieron malos, pésimos. Pero es que los tres primeros incubaron la catástrofe de los dos últimos. Esa es una teoría también. Pero, ¿por dónde tiene un hombre que pasar el examen de su vida ante la historia y ante sus contemporáneos? Por aquello que falló. Entonces, seré el principal y obseso preocupado en que la estabilidad económica no se mueva. Si se mueve, oiga, sería un fracaso. Bueno. Y en este caso un fracaso más sí me importa. Por supuesto. Vitalmente. Por supuesto. Pues de acuerdo, muy bien. Uno. Y el segundo tema, por donde me han querido liquidar, y donde seguramente ha habido problemas, seguramente, como en todos los gobiernos, yo no quiero hacer una retahila de negociados de todos los gobiernos del Perú. Seguro ha habido. Yo no sé qué voy a hacer, Jaime, pero algo voy a hacer porque no se robe ni un solde en la administración pública. Algo voy a hacer hasta restablecer la pena de muerte para el corrupto. Porque si me han atacado por inflacionista y por corrupto a mí, yo necesito dejar en la historia del Perú mi nombre bien puesto en este gobierno. Muy bien. La pregunta es entonces, desde la desconfianza natural que puede inspirar el recuerdo de ese primer gobierno bastante catastrófico que hizo usted, si usted no cumple ahora sus promesas, Alan, porque usted está prometiendo muchas cosas, para lo cual además tiene un talento formidable, la inflación no se va a desbordar, voy a respetar el equilibrio fiscal, no voy a espantar la inversión extranjera, y además voy a dar un millón de empleos en 24 meses. Si usted no cumple esas promesas, 14% a 20% en educación, crear 200.000 nuevos empleos en el Banco Agrario, 700.000 en turismo, si usted no cumple eso, ¿qué? ¿Cómo nosotros le podemos pedir cuentas si a la mitad de su mandato usted, una vez más, no ha estado a la altura de las promesas que hizo? Mire, en cuanto a los números que usted ha mencionado, no son 700.000 en turismo, muchísimo menos, ojalá fuera así. Sí, sí se puede mediante la... Mire usted, se lo dejo en dos palabras. A pesar de toda la crisis, gracias a Dios tenemos los componentes esenciales paralizados. Hay tierras para producir en 4, 5, 6 meses. Hay fábricas y máquinas que están paralizadas y detenidas, pero tenemos industriales, tenemos trabajadores técnicos. Faltan ciertas medidas del gobierno para poner en marcha todo eso, que a su vez recree el mercado interno, que debe fundamentarse y fortalecerse mejorando las tarifas eléctricas, telefónicas, las medicinas, la educación gratuita. Todo esto es el paquete económico. Pero, supongamos, como usted me plantea y me pregunta, y en eso sí le respondo, sí se pueden generar cientos de miles de empleos sin inflación. Bueno, ojalá. Sin inflación. Pero si se dispara la inflación... Supóngase usted que estamos en los dos años y medio del gobierno. Muy bien. Seguramente usted estará en la televisión, dándome duro... No, no, qué ocurrencia, todo lo contrario. Manteniendo una actitud de vigilancia cordial. No, pero su obligación como testigo de su tiempo y periodista intelectual es decir las verdades. Yo no me enojo con quienes dicen las verdades. Es más, ahora le presto mucha más atención a quienes son críticos. Pero, supongamos eso, llegamos a los dos años y medio del gobierno, yo tendría que consultar. Uno con mi conciencia, dos con Dios, y tres con el pueblo. Por ejemplo, si las cosas no están funcionando, yo veré qué decisión tomo. Oiga, yo no voy a caer en lo que conversamos con Álvaro Vargas Llosa como una hipótesis de trabajo. Usted recuerda, en mi oficina, que el presidente diga si las cosas no funcionan, me voy. Estaría ofreciéndole medio gobierno al país. Lo que yo tengo que decir es, estaré atento diariamente a algunos indicadores. Uno, corrupción. Dos, inflación. Estabilidad de la moneda y seguridad de los ahorros. Si porque ocurrió una crisis mundial, que no será de mi causa, porque esa va a ser la obsesión de mi gobierno. En el primer gobierno era activo, volitivo, voluntario. Quería crear trabajo, quería hacer las obras que el Perú necesitaba tanto tiempo. Y que están ahí, las obras grandes. Muy bien. La magdalena no está para tafetanes, como dicen los españoles. Es decir, no hay recursos hoy. Tenemos que crear trabajo de una manera modesta, eficaz, sin que se mueva la estabilidad de la moneda para que venga inversión. Yo le digo una cosa. Sí. Si ganara un economista neoliberal la presidencia, no habría atención del mundo. Si el presidente Alan García, aquel viejo y fogoso muchacho que era estatista y populista, llega y hace un gobierno circunscrito al realismo económico, yo le garantizo que voy a traer más capital y más inversiones que cualquier otro. Bueno, para ir corriendo a la publicidad de seguida, pero simplemente quiero precisar, redondear bien el concepto. Porque usted dijo, si a la mitad de mi mandato hay un desborde en la economía, hay un mal manejo, hay unos trastornos visibles, consultaría a mi conciencia de Dios y al pueblo. Remarco al pueblo. Está usted diciendo, Alan, que si el segundo año de su gobierno incumple de una manera notoria sus promesas, y por ejemplo, comete, me parece a mí, el atropello que cometió en su primer gobierno de congelar los depósitos en doble. O la inflación se dispara y está en 80 o 100% anual. En ese caso, ¿usted llamaría un plebiscito para que la gente rinda cuentas? Decime, el 10% hay que hacer o bien un plebiscito o plebiscitarse uno mismo. El señor Manuel Prado tenía un enemigo terrible en su gobierno, que era... Pedro Beltrán. Pedro Beltrán, que usted conoció, sí, yo me doy cuenta, yo me doy cuenta. Es un hombre muy inteligente, Pedro Beltrán, pero yo le diría de un conservadorismo inglés para la época. Pero eso es una tautología, un hombre muy inteligente siempre, un conservador, pero en fin, en eso supongo que tenemos una discrepancia. Sí, por eso yo soy de más en más conservador. Pues bienvenido, bienvenido. Por eso el doctor Prado, Manuel Prado, hizo algo que pareció inexplicable a sus contemporáneos. El peor enemigo que tenía. Las cosas no marchaban bien. Lo llamó como primer ministro y le dijo, conduzca la economía. Y Beltrán sanió la economía, produjo un superávit en 1959-60. La población lo sintió, pero Prado tuvo la enorme entereza y lejanía del poder como para llamar al peor enemigo y entregarle todo el poder. Y Prado se dedicó a reinar, a mirar por encima las cosas y puso todo en manos de Prado. Hay muchas formas de rectificar algo. Yo diré que mi primer gobierno, no es que fuera muchacho, el APRE era muy fuerte, tenía casi 30% ella sola, yo le puse hasta el 53%, pero el APRE era muy fuerte. Tenía una carga ideológica muy fuerte y yo era un hombre ideologizado, terriblemente ideologizado. Entonces era muy difícil decir, voy a llamar a mi peor adversario para que haga el gobierno. Bueno, han pasado los años, yo me doy cuenta que no es tan terrible llamar al mejor adversario, para decirlo de otra manera, y entregarle el gobierno cuando sea necesario. Vamos a la publicidad, pero le ruego que no me toree, en fin, con las verónicas y los pases maestros a los que nos tiene acostumbrados. Va a convocar a un plebiscito a la mitad de su gobierno para que el pueblo le rinda cuentas y diga usted, cumplí o no cumplí con mis promesas. Creo que sería una forma eficaz de saber cuál es la voluntad del pueblo. Porque es muy fácil prometer, todo el mundo promete, y usted es un campeón haciendo promesas, pero la palabra de los políticos y la suya propia, doctor García, está devaluada. Entonces, creo que es una manera justa de que usted diga, estas son mis promesas, este es un contrato, si no cumplo, pues que me castiguen. No, 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 los peruanos pueden tener absoluta certeza. Para mí ha sido muy duro pasar 10 años de patadas, ¿ah? De insultos. Me imagino. De verdad le digo, de insultos y hasta de persecución policial. Policial. Yo he estado comiendo con el presidente de Francia, el día que me ponían una orden de captura de Interpol y a la salida yo no sabía si los policías que estaban ahí en la casa privada de Messie Mitterrand me iban a capturar. Bueno, era un poco así, terrible, ya era el 95, ¿ah? Pero hemos pasado situaciones muy duras. Yo no he venido, Jaime, ni para cometer los mismos errores, ni para aumentar el problema y el caos que vive en el país. Creo que tengo experiencia, serenidad y cultura suficientes como para hacerlo mejor, convocando a todos. Les digo una cosa, el APRA me ha dejado en libertad absoluta de convocar un gobierno en el que participen los mejores, los 10, los 100 mejores del Perú, de cualquier partido que sean. Y además yo he planteado que todo organismo contralor, el BCR, que lo maneje la oposición proponiendo los técnicos para que lo dirijan, la Contraloría de la República, todos los temas que sean... Como contralor, pues, nombre a Fernando Oliveira. Es que no tiene título de abogado y se necesita título. No tiene título, seguro. No creo que se quedó a la mitad del camino. Publicidad y seguimos con Alan García. Yo le ruego, Alan, que pronuncie usted unas pocas palabras que, créame, me sumirían en el deleite, si no en el éxtasis. ¿Por qué no nos dice usted esta noche, pido disculpas por mi primer gobierno? ¿Es capaz de ese pequeño acto de humildad? ¿Puede usted decir eso mismo? Duele decirlo. Me imagino. He tenido errores. Pido perdón por ellos. Está sinceramente arrepentido. Es que una cosa es cometer errores y otra cosa es actuar abusivamente. Entonces uno se arrepiente de los abusos, del mal hecho con voluntad de hacerlo. Uno se duele de lo que salió mal. Yo quise hacer muchas cosas por la gente. Yo tenía, honestamente... Yo no voy a decir que tengo el monopolio del corazón por el pueblo, pero yo he querido mucho al pueblo peruano y lo quiero mucho. Entonces he querido hacer cosas. Y algunas salieron mal, pues. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuáles fueron tres, tres errores gruesos de su gobierno, de los que se arrepienten? Tres. Bueno, el primero, no controlar la masa monetaria de una manera activa. O sea, la hiperinflación. La hiperinflación que hubiera podido detenerse con una gran contracción el año 87, 88. Hubiéramos podido frenar, retirar un poco, no aumentar salarios, frenar hacia atrás los gastos del Estado. Eso lo hubiera sentido la población. Pero yo en ese momento decía, si lo hacemos, se va a frenar el crecimiento. Y mi ilusión era, vamos a crecer más y eso va a llenar el déficit. Segundo error. Y no funcionó. No cobrar impuestos adecuadamente. Ah, oiga, no sea usted tan complaciente consigo mío. No, pero es el segundo. No cobrar impuestos adecuadamente para que no haya déficit, para que haya equilibrio fiscal. No sé. Usted tiene que cobrar impuestos. Y en eso éramos, o era yo, hasta bobo. No, porque pensaba que si usted le cobraba más impuestos o eficazmente a la gente, la inversión se iba a ir. Entonces se iba a retirar lo que el país comenzaba a crecer en los dos primeros años. Tercer error. El intento de nacionalización de la banca. Fue un error. Fue un grave error. Los objetivos no eran malos. Se buscaba que el dinero se quedara, se reinvirtiera adentro. Pero el modo fue absurdo, a contrapelo de la historia. Ya no era época y eso... Mire, yo venía con un impulso desde 1930 y el mundo venía desde el futuro, desde la... No había caído el muro de Berlín, pero venía otra concepción que finalmente se adueñó del mundo. No lo vimos. Lo voy a ayudar, si me permite, por supuesto, a recordar otros errores y le ruego que me conteste lacónicamente. ¿Fue un error, sí o no, confiscar, congelar los depósitos en dólares de los ahorristas? Si usted me lo dice, sí. Fue un error. Pero, pero, ese sí tiene una explicación. Era necesario en ese momento, de emergencia, frenar el pago de la deuda. Era imposible pagar, de otra manera, se lo digo. Era imposible pagar la deuda. El señor Belaunde había dejado de pagar la deuda, perdón, a mí me acusan de perro muertero. Fue el gobierno anterior el que hizo el perro muerto. El 83 y el 84 dejaron de pagar la deuda. Y cuando llegué y hablé con el embajador de Alemania, con el representante del Banco Mundial, me dijeron, señor, usted tiene, nos debe, 1.400 millones del 84, y usted nos debe 1.300 de este año. Pague 2.700 con 3.000 millones de exportaciones. ¿Qué podía pagar yo? ¿Para qué me eligen presidente para administrar 300 millones? Entonces, hubo que decir, vamos a reducir el pago de la deuda. Pero había, y lo lamento, lo lamento profundamente, había una masa de dinero en certificados en dólares. Y hubo que decir, tenemos que congelarlo, porque si uno anuncia, voy a dejar de pagar la deuda o limitar el pago, esa gente con todo derecho va a ir a decir, deme mis dólares al banco, y si va a hacer una correría feroz. Yo lo lamento. Sí, fue un abuso, fue una trofea. Sí, yo sé que también le congelé su depósito. Fue un abuso. Y en este tiempo, Jaime... No, 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 tanta gente mayor que a la hora de... Es verdad. A la hora de sacar su plata, se había licuado el valor del dinero. Es cierto, pero lo que se intentó fue lo siguiente. Vamos a establecer una restricción a retiro inmediato, porque si no va a haber unas colas feroces. La gente va a decir, si no pagan la deuda, ¿no? Entonces el dólar va a estallar de precio, no me van a devolver. Señores, espérense un tiempo para que les devolvamos sus dólares. O sáquelos al cambio del día de la calle, en soles. Puede usted sacarlos e ir a comprar sus dólares a la calle. Pero han pasado 16 años. Y no sólo porque ya no es una medida que se pueda tomar, sino porque el mundo es otra cosa. Está totalmente diferente, el mundo sin barreras. Y en este momento, usted no puede tomar ahorros en dólares, toma aire. Todo está fuera de su capacidad manual de tomar las cosas. Pasa por el Internet. Internet, usted cuando era presidente, eso me pregunto un poco traviesa, pero usted cuando era presidente, ¿usted tomó leche en sí alguna vez? Sí, con un escabo. Bastante en escabo, porque eso era leche. Eso era una cosa, una cosa incomible. ¿Tan bebito era usted en esa época? No, yo siempre he sido un bebito, sin alguna hora. Pero usted alguna vez, por ejemplo, comió los panes populares. Había gente que hacía colas a las 4 de la mañana para comer unos panes, quedan unos ladrillos, Alan. No, pero... Dígame usted, Jaime. Yo lo sé. Cuando uno lanza la capacidad de consumo de la gente, más de lo que debiera, y eso fue lo que ocurrió. Levanta usted el salario público, aumenta el crédito campesino, mejora la situación de la industria. Entonces hay capacidad de consumo y hay colas para comprar el pan. Hoy día hay colas para pedir trabajo. No, pero Alan, perdóneme. Ahora usted me dice... No, no, pero el pan popular, el pan popular fue una experiencia que se usó durante un tiempo. Sí, pero la gente iba a los abastos populares, a los mercados. No es que la gente hacía cola porque tenía mucho dinero para comprar. Le daban a uno un kilo de azúcar, un kilo de arroz. Yo recuerdo haber ido al supermercado con mi madre, que no era además un distrito popular, y a un kilo de azúcar por familia. A usted no le daban el kilo de azúcar, o lo tenían racionado a usted, no creo. Yo estoy de acuerdo. Cuando se desordena la economía, hay un momento en el cual o usted tiene mucha liquidez, o no llegan los productos a tiempo. Es verdad, pero lo que no puede negar, es decir, esa circunstancia crítica, hubo colas. En unos momentos eran dos productos de los que se desabastecía el país. El arroz que no llegaba, cuando se importaba arroz. Sí. Y entonces habían esas carestías. ¿Pero usted hizo cola alguna vez? ¿Usted hizo cola alguna vez, Salán? No, pues, porque estaba dentro para su gobierno. Pero el presidente tiene, pues, que sentir el pulso de la población. Y si la población hace cola, el presidente se sensibiliza con ese dolor y ese desgarro, y hace cola también. Claro, eso es bueno decirlo, pero si el presidente sale a hacer la cola, lo matan en la cola, pues. El problema es garantizar que no haya colas. Yo lo que sí les digo, lo que sí les digo es, el Estado que nos dejó Velasco y que Belaunde continuó igualito, con Ulloa y con todos los librepensadores que tenía, siguió igualito. Era un Estado que tenía la propiedad de la compra de arroz y del comercio de arroz, era un Estado que tenía enorme cantidad de propiedades. Yo no vi, porque nadie la vio entonces en América Latina, que se podía vender empresas públicas. Ni México vendía, nadie vendía. No era una tendencia. No era una tendencia, nadie compraba empresas públicas tampoco. Entonces, ese Estado era responsable de que faltara arroz. Hoy día, felizmente, Jaime, ya el Estado no compra arroz, no compra nada. Felizmente. Bueno, felizmente. Entonces, ese libre mercado, en ese sentido sí creo... Mire usted el ejemplo que he puesto yo, respecto a cómo... Yo sí creo en el libre mercado. Usted compra cualquier medicamento de un laboratorio, con un nombre comercial fino, y ese medicamento le cuesta cuatro veces menos en Madrid, y a veces diez veces menos en Miami. ¿Cuál es la mitad de 5.60? La mitad de 5.60, déjeme pensar como Toledo será 2.80, y no 3.80 como él dijo. Me pide publicidad, Jimena, pero yo sí le ruego que se comprometa usted solemnemente de cara a la nación que no habrá colas. Si usted gana la presidencia, no habrá colas, no habrá escasez ni carestía, no habrá racionamiento de... Y si las hubiera, yo quiero ver a Alan García a las cuatro de la mañana haciendo cola para su pantolete. Yo lo invito, yo lo invito a acompañarle a la cola. No, señor. No, sí lo invito, ¿por qué no? Yo haré la transmisión vía microondas. Ya, bueno, estará usted ahí. Yo sí le digo que no puede haber colas cuando hay libre mercado total. Al contrario. O sea, que creemos en el libre mercado. Yo creo en el libre mercado. Yo no soy un comunista. Pero eso es un... Como algunos que están volviendo ahora. Eso es un converso. Yo creo... No, no. Yo no soy un converso. Usted ha leído bien la ideología de Aya La Torre. Por supuesto. Pero he leído más 30 años de aprismo. Nos dejaron un Estado que era opresivo, propietario de todo, que producía sal, que producía tabaco. Y si a usted se le ocurría decir quiero vender la producción de sal, le decían, es estratégico. ¿Qué negocio tendrá que quiere vender la sal? Oiga, no se podía tocar nada. Quizás hay que darle gracias a este señor Fujimori, ¿no? Sí. Que liberó un poco al Estado esta carga enorme. ¿Qué hace el Presidente de la República nombrando al Director del Estanco del Tabaco? Lo único que hace es llenar de cargos públicos. Mientras menos gente nombre el Presidente, mejor va a gobernar. Y yo le garantizo que mientras menos participe en algunos temas como estos, el abastecimiento, el alimento, mientras más se promueva la producción y en el momento necesario haya abastecimiento privado, nadie le echará la culpa de las colas. Hoy día, ¿quién le echa la culpa del aumento de la gasolina al gobierno? Nadie. Pero la gasolina sube todos los días. Entonces, es una forma también de dejar que las cosas suban o que haya carestía, pero no le echan la culpa al gobierno. Bueno, muy bien. Tomo su palabra de que no habrá colas y si las hubiera, será usted el primero en madrugar y hacerlas. Madrugaremos. Muy bien. Hable usted a título personal, doctor. Para mí madrugar es el mediodía. Por supuesto, porque hago un intenso trabajo intelectual, un afiebrado trabajo intelectual. Mañana va a dormir hasta la noche. Bueno, he hecho un trabajo muy riguroso para hacerle esta entrevista. También va a quedar convalesciente. He tomado tres pastillas de carbonato de litio. Oiga, yo creo que debió tomar siete. Regresamos con Alan después de la pausa. Seguimos conversando con Alan García. ¿Dónde vive ahora Alan García exactamente? ¿En una casa alquilada? ¿En su casa de Chacarilla? Yo en el comando de campaña. ¿Ahí en la avenida Salaverri, 424? ¿Allí duerme Alan García? Ahí duerme Alan García. Para ganar tiempo y evitar desplazarme. Al comienzo estaba en casa de mi gran compañera Judí de la Mata, pero estaba cerca de la Molina. Entonces, en un desplazamiento diario muy largo. No quiero, desde luego, entrometerme en asuntos personales, pero ¿Pilar duerme con usted en el comando de campaña? ¿Ella merece algo mejor? Naturalmente. Y si fuera al sótano de una casa vieja y fea, también dormiría conmigo mi mujer. Porque para eso es mi esposa y ella está muy contenta. Y aunque yo no quisiera, no se iría. ¿Y por qué no viviste en su casa de Chacarilla? Está alquilada. Pero bueno, ya está usted acá de regreso, rompa el contrato. Usted es un experto rompiendo contratos. ¿Qué contrato he hecho con usted y lo he roto? No, no se pone en evidencia. Usted hizo un contrato con el Perú en el año 85. No lo rompí. Y no lo cumplió. No, no lo rompí. Hubo hechos, como he dicho, y hubo errores, etc. No volvamos al tema. Pero no se puede ir y entrar desde un empellón a una casa y decirle, vaya a usted que ya llegué. No, el señor se irá, creo que a fines de julio. Coincidentemente. ¿Y ahí se mudará usted a su casa en Chacarilla o...? Intenté el año 85 habitar la casa, pero también hay un problema de desplazamiento diario. Entonces, usted molesta todo Lima cuando pasa por la vía expresa y cierra la vía expresa. Yo era joven todavía, cuando era joven, Jaime. Y vi pasar un día, me bloquearon a la entrada de la vía expresa y pasó el presidente con una parafernalia. Juré que nunca iba a hacer eso. A mí me dio mucha cólera. Entonces, para evitarme esos pasos presidenciales, prefiero vivir. Y Palacio, quiero que lo sepa usted, es un hotel de dos estrellas, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lamento, hacen lo que pueden, pero la comida es mala. Y luego, es una casa vetusta, es el centro de la vieja Lima y tiene los desagües más antiguos de Lima. Es un problema. ¿Ah, sí, no? O sea, no es un lugar placentero, acogedor para vivir. No, no, es un lugar frío. Pero entonces, renuncie pues a su candidatura, ¿para qué quiere ir a Palacio? Concédale esa felicidad al Perú, si es un lugar tan inhóspito, ¿ah? Sí, ¿no? Claro, déjelo a Toledo viviendo ahí. Hay que comerse esos sapos para hacer algo por el país. Yo tengo una deuda con el Perú. Lo siento así. ¿Usted se quiere comer el sapo de vivir en Palacio o comerse el sapo que es Toledo? No entendí eso. Yo no lo calificaría así a Toledo, señor. Le pido respeto para mi oponente. ¡Ah, caramba! Muy bien. Ahora, no sé a qué se refiere cuando dice sapo, ¿no? No, no, es una expresión metafórica, tragarse un sapo, digamos, pasar un trago amargo, digamos. Bueno, sí, no, no, tampoco es tan amargo, tampoco, oiga, no vamos a ponernos a decir, este, no, no, Palacio está bien, lo que pasa es que viviendo dentro usted necesita, pues, algunas comodidades que se quedan por fuera. Es muy difícil. Pero, pero, piénselo bien, oiga, piénselo bien. Es decir, usted me está invitando... No, yo lo invito a que reflexione sobre la incomodidad irrefutable de vivir en Palacio. Mejor le volteo a la cosa. Yo lo invito a usted a apoyarme con su voto para ayudarme en esa incomodidad. Yo voy a votar en blanco, pero si usted gana, si usted gana, seré el primero en felicitarlo y en apoyarlo sin reservas en aras de la gobernabilidad del Perú. Pero mire, después de todo lo que he intentado seducirlo, no quiere votar por mí. Vote en blanco y rojo por el Perú. Pero, pero usted tampoco, yo no creo que Alan García, que es un hombre que ha aprendido a ser humilde, al lado del cual ahora el Dalai Lama parece un hombre arrogante, yo no creo que usted cometa el mal gusto de votar por sí mismo. No lo creo capaz de eso. No lo creo capaz. Casi por superstición, tengo tendencia a votar por otra candidatura. Pero como en este caso solo somos dos, tengo la obligación de votar por mí. No, pero absténgase y vote en blanco, digamos, sería un gesto bonito, no es un desborde egocéntrico, yo voto por mí mismo, no, declara si usted neutral, ¿no? No, mire, el tema del voto en blanco, ya que usted lo pone sobre la mesa, es una notificación del país, de que no tiene confianza, o pide un nivel mayor de compromiso y de cercanía. Yo estoy, yo me doy por notificado, por lo que están reflejando las encuestas. Felicito por eso. ¿Por quién votó usted el año 90? El año 90 el país estaba al borde del abismo, porque, en fin, un gobierno lo había empujado un poquito cerca del precipicio, ya usted sabrá en quién estamos pensando, y estaba Fujimori, y estaba Vargas Llosa. ¿Por quién votó usted? En la segunda vuelta. En la segunda vuelta yo voté por Fujimori, como el 66% de los peruanos. Pero usted que estuvo tan cerca a Mario Vargas Llosa, que es un hombre tan inteligente, y de una conversación extraordinaria y culta, yo siempre me preguntaba, ¿cómo este hombre que es, que puso a ser un gran presidente del país, es, diré, mete su mundo emocional en la política? Él era un poco más agresivo de lo necesario, y creo que asustó al país, y el país se perdió de tener, yo estoy seguro, un gran presidente. Por supuesto. Si volviera, si usted pudiera hacer, digamos, un flashback, como en las películas, ¿votaría ahora por Vargas Llosa y no por Fujimori? Dios mío. ¿Cómo pudiera hacerse eso como en las películas? Y entonces, votaría por Vargas Llosa, y nos ahorraríamos la traición enorme que se hizo contra el Perú y contra la democracia. Así es, de acuerdo. Bueno, me pide, me pide Jimena una publicidad, me alegra oír esas palabras, Salan. Dos o tres preguntas personales, antes de ir rápidamente a la franja electoral, en realidad. ¿Usted ha sido siempre fiel a su esposo Pilar? Fiel en los hechos, pero quizás no en el pensamiento, ¿no? No, cuando usted lo sabe ahora, usted que me ha dicho que lleva una existencia monacal, cuando usted tiene cuatro hijos hermosos más una esposa extraordinaria, y lo pone en la balanza, cualquier riesgo puede poner en peligro todo eso. Entonces, obviamente, oiga, Jaime, usted ve pasar una mujer linda, piensa cosas, se ilusiona, se imagina, pero es peligroso pues hacerlo, cuando uno tiene una estructura familiar, ¿no? Me imagino entonces que la presencia de Lourdes en la campaña, con quien tantas veces se ha cruzado, lo ha perturbado, ¿no? Me ha perturbado intelectualmente, porque yo he percibido que es una mujer con grandes calidades estadista. Lo mismo digo yo, lo esté por ella. ¿La invitaría a su gobierno? Sería un primer ministro de lujo para cualquier gobierno. ¿Le va a ofrecer el premio de Lourdes Flores? No puedo hacerlo mientras no sea electo por el país. Si lo eligen, ¿se lo va a ofrecer? Creo que habría grandes posibilidades, yo no quiero poner contra la pareta una personalidad que tiene todo su derecho a la independencia y a su propia táctica política, pero yo he conversado con ella una sola vez, unas horas, y realmente quedé impactado, y yo dije, seguramente si yo hubiera nacido mujer sería como ella. De verdad. ¿De veras? ¿Sintió usted eso? Sí. Me parece una mujer que tiene el Estado en la cabeza, muy inteligente, tiene la cabeza muy amoblada. Y es rápida. Sí. Es rápida. Y creo que daría, necesitaría ciertamente algunos asesores, como yo los hubiera precisado, más viejos, más lentos, que a uno lo obliguen a mayor serenidad. Pero yo creo que hubiera hecho un buen gobierno. Y estoy seguro que ella podría ser un complemento extraordinario para ser un buen gobierno. ¿A Toledo le ofrecerá algún cargo público? Ya fue en fin su asesor de su primer gobierno, ¿no? No, él era director de un banco del Estado. Director. Bueno, pero su currículum dice que era asesor, ¿no? Ah, bueno, él pone eso, pero no era cierto. Dice algunas cosas que no son exactas. ¿Le va a ofrecer algún ministerio? Bueno, como dice que quiere dar más trabajo, podríamos ofrecerle trabajo. Pero no, no es, eso no pasa de ser una chanza. Creo que los políticos, las cabezas, no son personas que se rifan por ministerios, pueden apoyar... ¿Debería ser usted eso, sí? ...apoyar con ideas, por lo menos yo no. Por lo menos yo no. Salvo que hubiera un... Si me toca, no ser elegido. Y hubiera un gobierno de unidad nacional, un gabinete de concertación nacional, y me dicen, sea usted ministro, qué sé yo, de agricultura, tanto le gusta el tema del agro. ¿Le daría el ministerio de agricultura a Toledo? No, si yo fuera de la oposición, tomaría el ministerio llegado al momento. De verdad, sí. ¿Por qué no? Yo he venido a servir, y servir no es solamente esperar que el otro se caiga y hacer discursos en las plazas. Muy bien. Me pide Jimena publicidad, pero ahora que estábamos hablando de Alejandro Toledo... Sí, ya, vamos a la franja electoral. Por una libre asociación de ideas pensé hacerle esta pregunta. ¿Usted alguna vez ha pasado una noche o un momento íntimo, un lance amoroso con una prostituta? Cuando tenía 15 años cometí el error de intentar hacerlo. Y el problema es que no fui ni siquiera en patota. Fui solo. ¿Y no lo consumó? ¿No hubo un problema hidráulico, digamos? No, no, no era eso. Yo pasé por esa humillación. No, no era, no era. Quizás, quizás algo de eso también, pero era un poco violento, escogí mal el lugar. Escogí mal el lugar. Yo iba a hablar con Alejandro, el Queen, el Melody, hay lugares... Bueno, quizás me pueda dar algunos consejos, pero... Siempre es bueno. Sí, pero que me dé buenos consejos. Sí, cómo nos vamos a la franja electoral. Por supuesto, luego seguimos conversando con Alan García, candidato presidencial, peruano, que ha tenido la gentileza de presentarte esta rosa en el frango tirador. Muchas gracias. Tenemos un minuto, Alan, y yo tengo tres preguntas y luego vamos inmediatamente al corte publicista. Le ruego brevedad. Uno, ¿se pinta usted el pelo, sí o no? No. No, soy suficientemente cholo para tener menos canas que lo normal. Dos, ¿nunca tuvo la curiosidad intelectual de probar cocaína o marihuana? ¿Nunca? Cocaína jamás. Marihuana, vi una reunión de íntimos míos en la universidad, pero entró uno en unas contorsiones de risa, que parece ese es el efecto. Era Vázquez Bazán. Ahí se le, ahí se le, se produjo el problema de la visión. Pero no, pero no le invitaron a usted. No, me dio miedo. Yo siempre he sido muy temeroso en todo lo que sea estimulante porque no me gusta quedar preso de eso. Usted sabe bien que uno queda preso de eso. Lo sé, lo sé, lo sé. No lo dije por usted. No, no, yo he confesado que en mi primera juventud este... ¿Qué está usted en la segunda? Tomé cocaína, ya estoy en la madurez. A ver. Tomé cocaína y marihuana, lo he confesado. Yo no digo que a mí me introdujeron esas sustancias violentamente por los orificios nasales o que me secuestraron. No, yo acepto mis errores. Eh... ¿Cree usted en Dios? Mucho. Mucho. ¿Va usted a misa? No, yo soy una especie de libre creyente. Soy cristiano. Creo en que Dios está en todo momento y en todas partes y tengo la... ¿Qué diré? La pretensión de pensar que me comunico, que hablo, que... Como todos los seres humanos, ¿no? ¿Se creyó usted un poco Dios en su primer gobierno? No. ¿Pero era creyente en esa época? No lo parecía. No, yo sí he sido siempre muy creyente. Muy creyente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Ese es un acto de humildad, digamos, de expiación de las culpas, de los pecados. En el año 1900... Yo me casé en 1983 por civil. Después de vivir con mi esposa, con Pilar, varios años. Y lo hicimos, uno, para que ella se nacionalizara, porque quería ser peruana. ¿Y se hizo peruana? Sí, se hizo peruana, como debe hacerse. Y en el año 88 llegaba el Papa. Lo recuerdo. Y entonces yo llamé a su eminencia a mi queridísimo amigo, Juan Landazuri, al cual yo no conocí a una persona más paternal y más querida que él. Y le dije, mire, eminencia, yo tengo una confesión que hacerle a usted. Yo soy casado por el civil, pero no soy casado religiosamente. Y yo no puedo recibir al Papa en quien creo si no tengo, yo no puedo presentarme como somos casados con mi esposa. Y él lo tomó muy bien. Entonces, con varios obispos hicimos y Ricardo Durán, el obispo del Callao, nos casó en la capilla de Palacio de Gobierno con un solo testigo. Pero fue una boda secreta. Secreta. ¿Quién fue el testigo? Fue un edecán que nos tenía dos aros. Y entonces, pero yo no quería, yo siento, cuando vi al Papa en Lima la primera vez en el año 85, es una de las pocas ocasiones en que uno quiere caer de rodillas ver la figura blanca del Papa entrando en la plaza de armas en la noche. Lo vi desde Palacio, el presidente Belagunde nos invitó, y sentí que 500 años después llegaba por fin el Papa, ¿no? Entonces, yo no quise recibirlo en mi casa, que era en ese momento Palacio, engañando al Papa. Entonces, nos casamos religiosamente. Bienísimamente, sí, Jiménez, 20 segundos. ¿Reza usted? Todas las noches. Todas las noches. Antes rezaba hasta que me di cuenta que lo hacía un poco mecánicamente el Padre Nuestro, pero parece un acto de demagogia y de verdad me está poniendo en vergüenza personal. No, no, se invocó a Dios en la parte final del debate, ¿no? Es que Dios está presente en todo. Dios nos ayuda, Dios nos orienta, Dios nos deja errar para que aprendamos a corregir. Y entonces, de verdad, yo cada noche sí pienso, pienso, ¿qué he hecho hoy si Dios, he estado cerca de Dios? Y normalmente doy gracias a Dios o le pido ayúdame en esto, tengo temor. ¿Se confesaría usted como señor Cipriano? Sí, sí, claro, yo hago abstracción. No le contesté para casarme, yo tuve que confesarme porque era necesario delante del Padre Guerrero que es un sacerdote buenísimo de una profundidad. ¿Sobrevivió a la confesión o le dio un síncope cardíaco? No, 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 no diga eso, no diga eso, no se burle de mi fe ni de la confesión. no, 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 pero sí, y en el palacio y fue una cosa muy íntima personal con él. Sí, Monseñor Cipriani, yo sé que hay personas a las que no les gusta y yo creo que es un prelado y hay que respetarlo y en su condición de pastor, por cierto, que yo me confesaría con él. Muy bien, ahora sí, una breve interrupción publicitaria y luego seguimos conversando con Alan García. Seguimos conversando con Alan García. Algunas preguntas, Alan, en fin, personales, pero yo creo que son buenas para evaluar el carácter del candidato, ¿no? Y espero que no sea un tema incómodo para usted. Hace un momento mencionó que tiene cuatro hijos, tres hijas y un muchacho, ¿no? Vivo, vivo con mis cuatro hijos nacidos con Pilar. Tengo una primera hija de mi primer matrimonio juvenil. Carla. Carla. Carlita. ¿Siempre fue un buen padre con ella? Sí, sí. Hay un momento en el cual, lamentablemente, bueno, yo no fui buen padre al comienzo de ninguno porque hacía política todo el día. Sí. Gracias a Fujibori y me reencontré con mi filial de padre y de verdad han sido un inmenso apoyo en estos ocho años y el peor sufrimiento que podría tener es vivir separado de ellos. Me imagino, pero Alan, cuando era usted presidente en las fotos oficiales estaban siempre Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl. Pero Carlita no aparecía nunca. ¿Fue un descuido? No. Fue... Pero se debió estar en la foto. Esos errores, es verdad, usted tiene razón, pero iba, iba a Palacio pero... Pero oficialmente no existía. Es verdad, fue un error. Como mi hermano, ¿usted lo ha visto alguna vez? Yo tengo un hermano, Carlos. Sí, pero oficialmente tampoco existió. Sí. Esos son errores... El de Carlita es porque quizás nos peleamos un poco más de la cuenta con su mamá. O sea, no acabó la cosa de la manera más afectiva. ¿Ahora se llevan bien o vaya a votar por Toledo rabiosamente? No, yo no creo. La mamá es una persona muy sensata, muy serena. ¿Y con su hija Carlita se lleva usted bien? Mucho. ¿Siempre asistió económicamente a ella? Siempre. No he fallado ni un día. Eso bajo juramento. Cualquier cosa ha podido ocurrir menos eso. Tiene usted, y yo no soy acá un catón de la moral, yo no soy para juzgar a nadie, pero ¿tiene usted algún otro hijo aparte de Carlita y de los cuatro que tiene con Pilar? ¿Algún otro hijo de alguna unión o aventura? ¿Qué tentación tendría de decirle que sí? Porque soy un niñero, los niños me fascinan, me encantan, pero no, 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 yo estoy contento con mis hijos y se lo he dicho a mi mujer siempre, el problema ya no es traicionarte a ti, el problema es que tener un hijo sería traicionar al último de mis hijos, a Alan Raúl. Entonces sí sería dramático, ¿no? Ha habido en los últimos tiempos en la prensa escrita sobre todo constancia de considerable aspereza familiar en la vida del otro candidato, ¿usted alguna vez le ha pegado o ha sido víctima de una agresión? No lo creo, pero creo que Pilar sería capaz de darle a usted una bofetada, pero quizá en algún momento áspero de su gobierno la merecía, Alan, ¿alguna vez ha habido algo de eso? No, no, como cualquier matrimonio hemos tenido problemas, mi mujer es, debo decirlo, ¿cómo le he hecho flores a mi mujer pues en público, ¿no? Ella sabe, ella sabe lo que pienso de ella, de su dimensión humana, de su capacidad maternal, para conmigo también, yo le digo mamá, esa es mi relación, sí, yo también quiero a mi mami, como dice su libro, yo le digo mamá, y cuando está junto a mi madre, de verdad, Anita, y digo mamá, se voltean las dos, ¿no? Pero, mi madre, mi, perdón, mi mujer es a la vez mi madre. ¿Y cómo le dice Pilar recíprocamente? Bebé. Pero es usted un bebón, es usted un bebé, un manganzón. O papá, ella me dice papá, ¿no? Pero, es que es el trato cariñoso cercano, ¿no? Pero hemos tenido, por cierto, problemas, jamás en las comisarías, ¿ah? Jamás en las comisarías. ¿Nunca? En el año 1970, por trabajar políticamente, pasé una noche en la comisaría de la Victoria, y una noche en la prefectura de Piura, por pintar las paredes, y yo era de los que iban a pintar las paredes. ¿Y en París, en estos últimos años, no ha pasado usted una noche en una estación policial arrestado por la gendarmería? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Puedo yo ir ahí a... Vaya usted, vaya usted. ...escurgarlo? Vaya usted. En todo caso, si uno hubiera pasado una noche, sería por un pecado de conducción, en ebriedad, ¿no? Cosas que yo no hago. No. Soy en eso prudente, ah, eso sí. Bueno, en algo tenía usted que ser prudente, Alan. Sí, bueno. Imagínese, soy tan imprudente que vengo al francotirador, ¿no? Publicidad y seguimos con algo. Otra vez la publicidad. Bueno, bueno. Si me dice usted quiénes van a ser los avisadores, yo podría decirlo en público. Tome, compre cibarita, tome leche Nestlé, yo creo que sería mejor, ¿no? Pero la publicidad es una señal de inversión privada que cree en el futuro de este país o de este programa. Y que apoya el programa de Alan García. El programa de Jaime Bailey, en realidad, con la visita de Alan García. Qué buena entrevista le ha hecho Alan García, Jaime Bailey. Bueno, bueno, por lo pronto ha ocupado usted el lugar del francotirador. Volvemos con Alan García. Últimos minutos en este programa con Alan García que ha venido al francotirador después de una larga y paciente espera desde enero, desde enero 6 en que lo invité a que se presentara. Yo le voy a hacer una... Es un poco impertinente la idea, pero le voy a hacer un pequeño examen, Alan. Estuvo por acá hace unas semanas mi buen amigo José Luis Risco y le hizo unas preguntas de política internacional. Hay alguna gente que dice Alan García sabe mucho como oradora, es un orador pues inspirado, persuasivo, que hipnotiza a las multitudes, pero de economía no sabe nada, la economía tiene que desaznarse, como dicen los españoles, si me permite usted. Entonces yo le voy a hacer algunas preguntas de economía a ver si usted está al día o está como antes. ¿Te parece o no? A ver, a ver, a ver, de acuerdo. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado? 3.7. ¿A cuánto asciende la deuda externa peruana, pública y privada? Ahí me ponen sin problemas, pero supera los 28 mil millones de dólares. Está haciendo su tarea, usted está preparando. El Producto Bruto Interno el año pasado creció, se estancó, decreció, ¿cuál fue más o menos el índice? La verdad que yo pienso que fue estático, pero las cifras dicen que creció más de 3%, 3.5, 3.6. 3.6, dice el anuario del comercio. Bueno, se ha preparado, usted se ha venido. He estudiado hace dos semanas para venir al francotirador. Puedo dar fe de que ya no es Alan García un asno en economía. A ver, algunas preguntas de política doméstica, de política peruana. ¿Quién es el ministro de... Porque me imagino que usted ve, pues, ¿no? No creo que sea usted un turista, de paso, usted sabrá cómo es el gabinete. ¿Quién es el ministro de... un ministro particularmente oscuro, el ministro de transportes y comunicaciones? Obregón Ortega. Ortega, ¿no? Ortega. ¿El de trabajo? Ah, el doctor Zavala. No le molesta a usted este examen, ¿no? No, no, no. El doctor Zavala que, además, quiero hacer mención de él, él recogió el concepto de eliminar los abusos de los servicios y creó unas comisiones de fiscalización que espero den resultado. Me estoy molestando porque usted no le agarra una... El ministro de salud, eso no lo conoce nadie. Fretel. Pero las medicinas y también acaban de ofrecer que van a bajar las medicinas, lo cual me parece bien. Es un chancón, oiga. Bueno, ya, pues cambiemos de tema, Jiménez, no funcionó la idea del examen. Hágase amigo de risco, pues. A ver si se equivoca usted un poco. Sí, ¿no? No, dicho esto con todo cariño, es un sindicalista. Yo lo quiero mucho porque lo conocí desde cuando trabajábamos con Pedro Wilka y he tenido una reunión con él. Hemos conversado. Yo tengo un afecto entrañable por la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil. En un tono más serio, ya en los últimos dos o tres minutos del programa, ¿es verdad que usted quiere debatir de nuevo con Toledo? Lo he planteado como una necesidad. Yo creo que el primer debate, déjeme ser vanidoso un momento, dice el 58% que estuvo mejor García que el doctor Toledo que tuvo 28% en las encuestas. pero yo creo como lo había advertido desde el comienzo que es tres minutos para cada tema. ¿Cómo puede usted hablar de economía? Salvo que sea un superman. Economía es industria, producción, pesquería, construcción, agricultura, salarios, tributación. En tres minutos. Yo pienso que a pesar del esfuerzo que se hizo, no se pudo. Y en ese caso pienso que podríamos ir a un nuevo debate. En vez de tener una última semana de guerra sucia, como parece va a ser, o ha venido siendo, yo invito a Alejandro Toledo a discutir civilizadamente ante todo el país y estoy seguro, y aquí viene mi mensaje, Jaime, que los votantes por el blanco y los indecisos verán una imagen de conciliación y de capacidad civilizada de diálogo. ¿Qué es lo que están pidiendo para creer y poder votar? Yo creo que es una buena idea. Si hubiera tiempo de organización de batras, creo que es una buena idea. Naturalmente hay tiempo, podemos fijarlo para el miércoles. Creo que es una buena fecha. ¿Con Wigo Lombardi siempre como moderador o cree usted que yo sería un moderador más apropiado? Yo no sé si el doctor Toledo que no le ha correspondido la... permitiendo que usted visite su casa. En primer lugar no me ha correspondido el afecto. El afecto no ha sido correspondido porque al margen de las investigaciones periodísticas a las que yo lo he sometido, lo puede haber vapuleado un poco, le tengo gran afecto. Pero le hemos pedido una reunión y no nos la ha concedido Álvaro y a mí. ¿Cree usted que debería...? Yo sí, porque para mí fue fundamental. De todas maneras, Jaime, tanto usted como Álvaro Vargas Llosa son dos personalidades, yo diré, muy independientes, muy lúdicas en el sentido de juguetonas, pero... Yo pensé que iba a decir muy lúcias. ...atractivamente intelectuales. Gracias por eso. Sí, yo tengo una debilidad por la inteligencia. Y la reunión que tuvimos fue muy importante y además era una forma, además de darse por notificado de lo que el país está pensando en el voto en blanco. Creo que el doctor Toledo haría bien en conversar con ustedes. Ojalá. Y Álvaro y yo estamos además muy preocupados porque nos han metido en un juicio y nos quieren meter presos cuatro años por hacer promesas para torcer la voluntad popular y en ese caso, Adán, con mucho respeto, usted debería ir a cadena perpetua por hacer promesas. Si hacer promesas en el Perú es un delito, imagínese. Entonces ha comenzado usted mal, pero si me parece a mí un exceso procesal, una tontería. es un atropello. Pero de todas maneras va a ayudar a vender bastantes libros, el juicio. Además creo que el fiscal se llama Rodríguez Bailey. Está arreglado eso. A veces es una tontería que no va a pasar. ¿Cómo van a... por delito de opinión a una persona? Es una tontería. No, no, hay que respetar al que quiere votar en blanco hay que respetarlo y al que es indeciso también. ¿Cómo hay que respetar y lo digo yo que no voy a votar por usted? Yo no voy a votar por usted porque creo que fue un presidente y malo y que merece un castigo moral. Pero hay que respetar a quienes voten por usted y a quienes voten por Toledo. No hay aquí votos limpios y votos sucios. Todos los votos son respetables y una vez que se elija al presidente habrá que ayudarlo para que... para que tenga éxito. Porque si el presidente tiene éxito nos va a ir bien a todos, ¿verdad? Así que no somos aquí enemigos ni de Toledo ni de usted, Alan. No, yo estoy seguro el problema en política no es ser enemigo de nadie. ¿Usted tiene una opinión? Yo la respeto. Creo que va a terminar votando por mí, pero déjeme usted pensarlo. Pero déjeme usted, no me responde en este momento, me dice eso el 4 de junio. Yo si le dije presidente en un tono salamero allá en su local era para que usted viniera, nada más. No se la crea, pues. Sí. Y ha visto usted por qué vine, ¿no? ¿Por qué? No, porque soy educado, porque quería corresponder a su gentileza. Me alegro. Y porque finalmente sí que nos está viendo una gran cantidad de peruanos y creo que delante de ellos hemos hablado con toda sinceridad sin ninguna trastienda y creo que habrán visto algo de lo que querían ver. Yo creo que no hemos defraudado la curiosidad del público. Lo importante ahora, si usted gana, es que no defraude la confianza ciudadana, la expectativa de la gente. Si pierde, ¿qué va a hacer, Alan? Voy a intentar apoyar al gobierno que viene en la medida que lo permite el próximo gobierno. ¿Pero se va a quedar a vivir aquí en Lima? Sí, naturalmente. Naturalmente. No, no, yo he estado fuera porque estaba aquí Montesinos. Pero si ya no está y tenemos democracia, este es mi país, yo tengo que estar aquí. No tengo nada que hacer fuera. Y si usted pierde, ¿en qué va a trabajar? Tiene que trabajar para pagar la hipoteca. Bueno, teóricamente soy un, no senador vitalicio, ya echaron eso, sino un expresidente pensionado. Ahora, no me imagino haciendo juicios como abogado, porque tendría que defenderlo a usted de las múltiples denuncias que tiene, pero siempre sería una forma de presión. Además, yo pago el 10% de mis deudas como usted. Sí, pero entonces, sí me quedaré a intentar apoyar al próximo gobierno y además a empujar, uno, el fortalecimiento del gran partido de Haya de la Torre y sus ideas de una manera tolerante y abierta y de otro lado a cumplir mi compromiso con la juventud del Perú, con la que siento una responsabilidad enorme, quizás porque ya soy padre de niños, adolescentes y jóvenes. Siento que hay que hacer todo lo posible porque esa juventud no tenga que sufrir lo que han sufrido generaciones anteriores. Muy bien, pues Alan, ha sido un placer conversar con usted aquí. Ha habido alguna tensión intelectual, hay evidentes diferencias de opinión, yo no voy a votar por usted. Otra vez lo dice. Por si acaso, para evitar malentendidos, ¿no? Pero por encima de nosotros, de nuestras diferencias o enconos o rivalidades del pasado, está el Perú. Y creo que debemos siempre buscar puntos de entendimiento y dejar atrás las rencillas del pasado. Porque en algún momento fuimos, pues, enemigos, ¿no? Enemigos. Bueno, seguramente porque no nos conocíamos, pues. Sí. La enemistad viene en mucho cuando la gente no se conocen unos a otros y por no conocerse no se aceptan. Yo creo que el principio de aceptar que todo ser humano tiene un lado positivo, un lado atractivo, es el principio de la concertación. Y termino diciendo si Dios y los votos del pueblo lo decidieran, tendría que hacer un gobierno en absoluta libertad de llamar a los más capaces y de concertar con todos los sectores políticos. Y espero que esta vez, este es mi compromiso con la patria, con los más jóvenes y con mis hijos, las cosas salgan muchísimo mejor que en el primer gobierno. Yo también espero eso. Y también espero que honre usted su palabra y que si vuelve a decepcionar a la confianza ciudadana a la mitad de su mandato se someta humildemente al escrutinio popular y convoque a un plebiscito para ver si debe o no continuar. Creo que es un anuncio importante. Creo que seguramente no habrá en esta ocasión lugar al error y que haré todo lo posible, especialmente en los dos temas que son mi examen ante la historia y ante la muerte. Porque después de esta experiencia seguramente no espero nada más que seguir trabajando, pero la vida nos pone a veces en esta circunstancia. Fui presidente a los 35 años y como en una novela azarosa y dramática la vida me ha puesto de nuevo en esta circunstancia. ¿Quién lo hubiera dicho hace apenas cuatro meses? Yo no. Yo no me hubiera atrevido a profetizar eso. Pero es que a ver la mano de Dios que lo pone a uno ante sí mismo para que cumpla con su destino y su promesa en la parte final de la vida. Muy bien. Suerte. Gracias por venir. En cualquier caso que sea lo mejor para el país y ha sido un placer conversar con usted. Y para, digamos, suavizar un poco la solemnidad final porque creo que el humor es siempre un buen antídoto contra la pomposa solemnidad peruana debo confesarle que le hemos dado agua a San Luis con litio esta noche. Sí. Eso he notado. Por eso no la tomé. No, por eso ha estado usted también. Ha estado usted inspirado. Muchísimas gracias, Jair. Gracias. Ha sido un placer. Y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. En lo que a mí respecta solo debo decir muchas gracias a Frecuencia Latina en particular a Baru Hifscher su generoso propietario que me ha acogido con mucha hospitalidad y que ha respetado escrupulosamente mi libertad de opinión. Espero haber estado a la altura de las expectativas que ustedes han cifrado en este programa y espero que sea un hasta pronto y no un adiós. Nos vemos pronto y ojalá que aquí en Frecuencia Latina. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.